La Iglesia Argentina para Jesucristo Presenta Su programa Basijas de Honra Basijas de Honra Un mensaje para llenar tu vida Con la Palabra de Dios Con la conducción de los pastores Diana Kelly Y César Kelly Basijas de Honra Que lindo, nos encontramos otra vez en este programa que se llama Basijas de Honra Y hoy vamos a dar una enseñanza especial Que se llama Los Tres Elementos del Reino Y para eso he traído esta jarra Esta jarra representa tu vida y mi vida La sal es el primer elemento que vamos a estudiar en este momento El agua y el aceite Estos tres elementos que vos podés ver desde la pantalla Son los tres elementos del reino que tienen que abundar en nuestra vida La sal en nuestra vida, en la tierra El agua que representa al espíritu Y el aceite que representa la unión divina Escuchala esta enseñanza Realmente va a traer fruto a tu vida En enero del 2013 Empecé con unos dolores en los ovarios muy fuertes Sentía las mamas muy hinchadas Como cuando una mujer le está por venir Pero no venía mi menstruación No vino en enero, tampoco pasó en febrero Y así llegó hasta tres meses en que no venía mi menstruación Donde los dolores de ovarios aumentaban Donde empecé a sentir puntadas en mi ovario izquierdo Y donde no podía ni agacharme ni saltar Porque cuando saltaba al bajar del salto Me agarraba una presión muy fuerte en mi ovario izquierdo Luego consulté al médico porque no era normal que se me cortara la menstruación Me hizo una ecografía y me dijo que tenía un quiste Un quiste de agua me dijo que era Y que no sabían cómo se iba a disolver Y cuánto tiempo iba a tardar en disolverse Un día fui al ministerio de los pastores Kelly Cuando llegué asistí al culto Y el Espíritu Santo le dijo a la pastora Que a la próxima reunión Vayan las personas que tenían quistes O próstatas o cáncer Yo me sentí muy identificada Sentí que ese llamado era para mí Fui a esa reunión Y enseguida la pastora dijo que pasemos adelante Las personas que necesitaban sanidad Cuando pasé adelante La pastora me preguntó qué era lo que tenía Yo le dije que tenía un quiste Me pidió que le indicara dónde estaba el quiste Y estaba en mi ovario izquierdo Le señalé Colocó sus dedos Y empezó a orarme Cuando empezó a orar Yo sentía un calor en esos dedos Que no entendía cómo era tanto fuego Que salía de esos dedos Porque yo tenía ropa puesta Pero sentía que me traspasaba Hasta dentro del cuerpo Instantáneamente Sentí un alivio inmediato Y al otro día cuando me desperté Mi periodo menstrual había vuelto Desde ahí no tuve más problemas Para saltar Ni para agacharme A recoger algo Ni me daban esas puntadas Que me dolía Y se me fueron los dolores mamarios De lo que era que Estaban hinchadas mis mamas Porque no me venía la menstruación Y los dolores ovarios desaparecieron Todo fue gracias A la gracia de Dios Hola Estamos nuevamente Para poder aprender más De la palabra del Señor Y hoy vamos a ver Una temática Se titula Los tres elementos del reino ¿Quién no conoce la sal? ¿Quién no conoce el aceite? Ya sea aceite de girasol De oliva U otro elemento ¿Quién no conoce el agua? Son tres elementos físicos Que estamos totalmente En conexión todo el día ¿Pero qué significan para nosotros Esos tres elementos? Bueno Justamente la temática de hoy Nos va a ayudar A entender Esos tres elementos En el área espiritual Lo que significan Vamos a comenzar a leer El libro de Lucas 14 34 y 35 Buena es la sal Mas si la sal Se hiciera insípida ¿Con qué se sazonará? Ni para la tierra Ni para el muladar Es útil La arrojan fuera Y el que tiene oídos Para oír Oiga Bien Vemos que aquí la sal Es un elemento importante La sal Antiguamente se usaba En los frigoríficos Para preservar Los alimentos Pero también La sal Se usaba para Nutrir la tierra De potasio Y también para Matar el muladar ¿Qué significa Matar O hacer morir El muladar? El muladar Eran las plantas Malignas Que se entremezclaban Entre la siembra Que era buena Y perfecta Entonces Las personas Que salen de la siembra Colocaban Grandes porciones De sal En la tierra Para que la sal Pudiera Matar Todo muladar Justamente Así como tiene Un significado La sal física En nosotros Así también Tiene Un significado En espiritual La sal Condimenta La sal Elimina El muladar Como recién leía El pastor La palabra La sal La sal Preserva ¿Sí? Recordemos Los frigoríficos De años De 1810 Aproximadamente Que justamente Trataban de preservar Los alimentos Cuando no había Freezer Ni heladeras Pero también La sal purifica Porque cuando hay Alguna lastimadura O alguna herida Para desinfectar Justamente Se coloca Sal En el agua Por lo tanto Tenemos cuatro elementos Condimenta Elimina El muladar Preserva Y también Purifica La palabra De Dios Dice En Mateo 5 13 Vosotros Sois La sal De la tierra Por lo tanto Nosotros Tenemos que Condimentar Con la palabra De Dios Tenemos que Preservar Las almas Para que puedan Entrar Al reino Del Señor A una eternidad Pero también Tenemos que Hacer que Esa sal Esté impregnada En las vidas Para que puedan Matar Todo El muladar Toda semilla De maldad Que haya en el corazón Y también Algo muy importante Nutrir Así como El potasio Nutre la tierra También El potasio Del Espíritu Santo Puede nutrir Tu vida Y darte salud Y quitar Todo tipo De cosas Que esté hiriendo Recordemos En Segunda De Reyes 2.20 Que El hijo Se encontró Con una ciudad Cuyas aguas Estaban contaminadas Entonces dijo Le dijo Tráiganme Una vasija nueva Echó sal Adentro de la vasija Y luego Le introdujo En las aguas Instantáneamente Esas aguas Fueron sanadas Fueron purificadas Hoy Dios Hoy Dios Hoy Dios También quiere Que esa sal Que es el fuego Del Espíritu De Dios También pueda En tu vida Que es la tierra De Dios Sanar toda herida Toda enfermedad Recuerda que La palabra de Dios Dice que En nuestro interior Deben correr Ríos de agua viva ¿Sí? Por lo tanto Es muy importante Que para que realmente Corren esos ríos Primeramente Nuestra vida No esté contaminada Y no esté sucia Vamos a ver ahora Lo que significa El agua ¿Sí? Sabemos que En el principio Dice la palabra de Dios El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Por lo tanto El agua Simboliza El Espíritu de Dios ¿Amén? Significa la vida Significa el aire El oxígeno espiritual Que va a hacer Que nuestra capacidad Pulmonar espiritual Esté abierta Y esté viva Esa agua Es lo que realmente Significa El poder Del Espíritu Santo Y tenemos El tercer elemento Que es justamente El aceite El aceite Tiene varios simbolismos El aceite Es como alimento El aceite Es como unción El aceite Es un combustible Recordemos que El aceite Se usaba también Para Antiguamente Para poder Llenar las lámparas Y tener luz ¿Sí? Y justamente Esa unción Es la que marca Nuestra vida La Biblia dice En Santiago 5, 14 y 15 ¿Hay algún enfermo Entre vosotros? Bueno Llame a los ancianos Que están en la iglesia Y a esa persona Úngela Con aceite Y la oración De fe Sanará Al enfermo Y si hubiere Cometido pecados También le serán Restaurados O perdonados Quiere decir Quiere decir Que estos tres elementos Tan importantes En nuestra vida Que son elementos físicos Pero que son elementos espirituales Deben abundar nuestra vida La sal Tiene que estar en nuestra vida Para condimentar Preservar Para condimentar Al mundo Amén El agua Tiene que estar Para purificar Y para limpiar nuestra vida Porque representa El Espíritu Santo Y el aceite El aceite Es la unción divina De Dios Que cubre Nuestra vida Nosotros sabemos Que tanto el agua Como la sal Y el aceite Son tres elementos Que a diario Los usamos Para la comida Sin embargo A diario Dios quiere Que esos ingredientes O elementos Estén en nuestra vida ¿Por qué? Porque preservamos Nuestra vida A la eternidad Porque el agua Y el Espíritu Dice que El Espíritu Se vivifica en el cuerpo Por lo tanto Una persona Que no tiene Espíritu de Dios Está muerta Más una persona Que tiene Espíritu de Dios Está viva Para él Vamos a orar En este momento Y vamos a pedirle A Dios Que realmente Estos tres elementos Que hoy hemos hablado Puedan ser introducidos O tú puedas Inducirte A través de esta enseñanza A querer poseerlos Para que realmente Tengas este condimento Gusto, sabor Y no seas insípido La sal Si pierdes su sabor No sala ¿Sí? Si en tu vida Tú pierdes el sabor El gusto Del condimento Que es Jesucristo Tampoco vas a estar bien Vas a estar insípido Vas a estar sin sabor No vas a poder condimentar Por eso vamos a pedir Al Señor En este momento Que a través De la oración del Pastor Hoy tu vida Pueda ser condimentada Hoy tu vida Pueda ser Purificada con el agua Y hoy tu vida Pueda ser llena Con el aceite Del Espíritu Santo Vamos a orar Gracias Diana Padre Celestial Te damos gracias En este día En el nombre poderoso De Jesucristo Y te pedimos Señor Que a través De tu Espíritu Santo Tú estés tocando A todo aquel Que detrás de las cámaras Esté mirando este programa Lo estés tocando Con tu Espíritu Santo Y Señor Que esa sal Que se ha vuelto insípida Vuelva a tener el sabor Vuelva a tener La unción Del Espíritu Santo Que sirve Para salar Al mundo Para condimentar Al mundo Con tu palabra Padre Cuantos hermanos Y hermanas En este día Hoy se encuentran Con su sal insípida Con sus vidas espirituales Apagadas Con sus vidas espirituales Sin sabor Para poder transmitirle Ese sabor De tu palabra A otras personas En todas las áreas sociales Donde ellos Se mueven Padre Devuélveles A través de tu Espíritu Santo Esa 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 sal Volvés Volvés a sal Insípida Volvélala En sal Que sirve Para sazonar A través de tu Espíritu Santo Señor Llena Llena esos saleros De tu sal Padre Cambierte Transforma esa sal Para que esa sal Sirva para salar A otros Para que esa sal Sirva Para mantener Viva la palabra De Dios En las vidas Y en los corazones De aquellos Que conocen tu palabra Y de los que no Conocen tu palabra Padre Que tu Espíritu Santo Este tocando Y le esté dando Ese toque de la sal De tu Espíritu Padre Para que se puedan convertir Para que se puedan Allegar a Jesucristo Para que puedan conocer El camino La verdad Y la vida Gracias Señor Y queremos pedirle a Dios Por tu vida Para que realmente El Espíritu Santo Que representa esa agua Pueda purificarte totalmente Y que esa unción Que es el aceite Hoy pueda Infernalizar tu vida Y hacerte Una persona llena Del poder Del Espíritu Santo ¿Para qué? Para que vos mismo Puedas vencer Todas aquellas cosas Que no podías vencer Yo quiero invitarte A nuestras reuniones Si vos sos una persona Sorda y hipocúsica O cuando sos un familiar Sordo Nuestras reuniones Se interpretan Dos veces por semana Para que vos puedas También atender El mensaje de la palabra Si tienes necesidad Si quieres pedir oración Si querés mandar Alguna solicitud Ahí aparecen en pantalla Los contactos Para que puedas Comunicarte con nosotros Y ahora nos vamos despidiendo Y es una alegría Que vos estés del otro lado Y nosotros Estar aquí De este lado Acompañándote Conjuntamente Con mi esposo El Pastor César Desde aquí te saludo Y te abrazo En el amor del Señor Gracias por estar del otro lado Nos vemos en la próxima Y si necesitas ayuda Llama Llama Que estamos para ayudarte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!